que nos cuentes todo lo que tiene que ver con esa reunión del binomio al reencuentro ustedes pueden creer que hay un reencuentro está calientita sí, vamos a reunirnos oído lo que va a pasar ya estamos en, bueno que ya hemos, nos reunimos con Israel nos reunimos con Israel, Giancarlo y yo en Medellín, ahí comenzó la película de querer hacerlo recordar o llevarle a la gente esa época que tuvimos, que vivimos en el binomio de oro de América ay Dios mío, eso era lo máximo o sea, el que no el que no el que no se haya emborrachado y pasado una tusa con el binomio está fregado confesiones entonces imagínate desde que estamos, cuando estamos juntos, no sé, pero es algo mágico, cuando estamos los tres así hablando, tomándonos un café, todo el mundo pasa y mire y ahora qué gran aseo, qué estarán haciendo entonces es bien divertida la cosa ya tuvimos reuniones ahorita con empresarios en Estados Unidos la cosa pinta muy bien y estamos, pues aprovecho este espacio para invitar a los compositores que nos hagan llegar sus canciones porque eso vendría con un álbum ¡Wow! así fue un disco ¡Wow! 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 pero cómo no, yo no hubiera perdonado tampoco pero es que pasamos muy rápido por lo de los compositores que yo creo que esto es información importante para muchos de los compositores que están si, 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 si exacto, ahí les vamos a hacer llegar ese dato a ustedes para que lo publiquen ¡Ay! y nos hagan llegar sus canciones ¡Ay! bueno, lo máximo, lo máximo, además con una invitación así que aprovechen y nos hagan llegar sus canciones cuando llegaban de la sala de Laura Cuñera el detrás de cámaras ¡Wow! 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 bueno, Jorita lo voy a hacer ¡Wow! 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 ahorita que me estaban maquillando y dije, oye, ya que están repartiendo ¡Jorita! 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 esto es natural esto es la energía le damos agüita le damos agüita pero con quererme entonces nos tienen cariño acá está la de Jorjito nos tienen cariño nos tienen cariño eso es lo que pasa Jorjito y siempre no, no, no y además también tiene que ver mucho con el invitado es que tú has generado también este apoyo si necesitas público por ahí para algo virtual se los presto ¡Ay hombre! olvidarla es imposible ¡Ay hombre! esto para mí es terrible ¡Uy! ¡Ay hombre! sin su amor yo no soy nada ¡Ay hombre! ¡Ay en el alma! ¡Ay! 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 le pegamos a todo creían que se me iban a escapar yo les dije vayan entrenando no, pero claro que sí no, no, no es que la cantaba con Juanito si no, pues no la podemos o sea, ahí hablamos con quienes que toca hablar ¡Dios mío! los veré allá de rodillas a todos suplicando para que por favor no se den poner esto no, pero la verdad es que como siempre es un gusto tener a Jorjito aquí ¿vamos a cantar otra capelazo así? ¿o ya eso puede ser? ¡Eso! compadre ¿como hay que? ¿como se canta y se brinca en un solo pie? por eso es que voy a gozar la vida porque no la tengo comprometida toda la que quiera que veis diga porque ahora sí seco es la movida ¡Ay! quedamos contratados ¡Contratados muchachos! ¡Ya sabía! ¡Ay hijito ya quedamos conciertos! ya sabía que de esta charla iba a salir un negocio y ya están contratados ya sabía que de esta charla iba a salir